En la galleta de hoy te quiero dar los tres principales red flags que existen al momento de hacer una inversión. Y quiero dar un poco de contexto de por qué estoy hablando de este tema ahorita. Justamente acaba de pasar hace algunas semanas la revelación de un fraude, de un presunto esquema Ponzi en mi natal, Monterrey, Nuevo León, México. Y pues esto es solamente un eslabón más dentro de una cadena que hemos estado viendo en meses anteriores y años de diferentes esquemas, tanto piramidales como Ponzi, esquemas fraudulentos que se basan en la industria financiera. Y lo que más me llama la atención es que son cientos de miles de millones de pesos involucrados. Y hay cientos de personas involucrados. Es algo en verdad increíble. Y me ha tocado platicar con algunas de las personas involucradas. Y pues te das cuenta que hay mucha omisión, exceso de confianza. Hay muchas situaciones involucradas en cómo la gente termina cayendo en algunas de estas estafas. Así que en esta galleta quiero darme la oportunidad de darte las tres principales red flags o tres evaluaciones que tenemos que hacer al momento de que alguien llegue con nosotros y nos ofrezca una oportunidad de inversión. Porque eso pasa. Así empieza siempre. Una persona, un conocido, una persona se acerca con nosotros y nos ofrece una inversión. Un fondo, nos dicen. Un fondo de inversión que te garantiza tal porcentaje de rendimiento. Y después te van a decir que ellos ya han obtenido el rendimiento, que han invertido todo su patrimonio porque las ganancias que están teniendo son increíbles. Y te lo platican una y otra y otra vez. Y te hablan como si fuera la panacea y terminamos cayendo. Y caemos porque nos pagan los rendimientos. No estoy diciendo que no nos los paguen. Pero lo que hay debajo es una estafa que en algún punto va a terminar tronando. Así que ahí te van los tres pasos para esta evaluación de saber en qué es lo que nos estamos metiendo. Obviamente con el objetivo de no caer en más estafas. Son tres bien sencillos. Número uno, evaluar la persona que nos está acercando a nosotros. Es decir, ¿quién nos está invitando a esta oportunidad de inversión? Es una persona calificada, es una persona respetable, es una persona que consideramos tiene conocimiento. Creemos que sabe del tema del cual está hablando. Y esto lo platico porque justamente a mí me tocó hablar con uno de los representantes de este esquema Ponzi. Y me di cuenta que la persona no sabía absolutamente nada de lo que estaba tratando de vender. Es decir, no eran ni asesores, eran vendedores. Así que esta debe ser la primera gran red flag al momento de acercarnos con una oportunidad de inversión. La persona con la que estamos hablando en verdad sabe, es una persona que le confiaríamos las llaves de nuestra casa. No, amor, y las llaves de mi casa no se las confiaría. Entonces, ¿por qué le confías tu patrimonio? Es importante que sepamos evaluar y analizar bien a la persona con la que estamos hablando. Esa es la primera parte. La segunda red flag o la segunda evaluación es, lo que me están proponiendo, ¿cómo planean darme el rendimiento? Es decir, supongamos que te ofrecen el 15% anual. ¿Cómo es que van a obtener este 15% anual? ¿Van a prestar después ese dinero? ¿Van a hacer un negocio? ¿Van a vender algunas cosas y con las utilidades te van a pagar? O sea, ¿cómo va a operar internamente la inversión? Oye, ¿van a construir bienes raíces y luego los van a vender? ¿Van a rentar? ¿Van a flipear? Y luego te van a pagar con las ganancias. O sea, entender muy bien cómo funciona. ¿Y por qué platico de esta red flag? Porque me impresiona también cuando gente me pregunta por oportunidades de inversión, que si son verídicas o no, y les pregunto. Bueno, a ver, ese porcentaje de rendimiento que te están dando, ¿qué van a hacer con el dinero? Y la gente no me sabe responder qué hacen con el dinero. Aquí es un tremendo problemón. ¿Cómo no sabes qué van a hacer con el dinero? Entonces, es imposible saber si es que ese negocio por lo menos es viable. Esto es algo importantísimo. Tenemos que entender lo que van a hacer con el dinero. Y si para este punto me dices, Morís, perdón, no tengo, no soy lo suficientemente experto para entender la inversión en la que estoy entrando, no deberías entrar. Si no entiendes lo que te están proponiendo, no deberías entrar. Aún y cuando no lo vayas a hacer tú. Mucha gente me dice, Morís, pero yo no voy a operar la inversión. Los que tienen que saber son ellos. No, ya sé, no me refiero a que tienes que saber cómo ejecutarla. Pero que entiendas lo que se va a hacer con el dinero para así poder evaluar si es que es factible lo que te están proponiendo. Porque acuérdate que si te prometen a ti una tasa de rendimiento, significa que ellos ya le ganaron otra parte. Te aseguro que no te van a dar a ti el rendimiento total de la inversión. Se van a llevar una parte y luego te van a dar a ti lo que te prometieron. De ese tamaño tiene que ser la evaluación de la inversión. Y esa es una clara red flag. Si no le entiendes, no te hace sentido o no te quieren revelar cómo es que ellos ganan el dinero. Super red flag. Tienes que alejarte de ese lugar. Y también aquí en este segundo punto quiero hacer un alto énfasis en que cómo les encanta marearnos con el tema de no este. Y empiezan a usar conceptos muy innovadores. Criptomonedas. Negocios digitales. Inteligencia artificial. Y empiezan a usar puros conceptos para convencerte. Usan conceptos faramallosos, cosas muy innovadoras para que tú digas, ah, no, pues sí, sí. No lo entiendo, pero sí hace sentido. Tú tienes que tener el suficiente criterio para evaluar si es que es una buena decisión y si es factible el negocio y que te den el rendimiento. Y el tercer paso o la tercer red flag es qué garantías te están ofreciendo. O sea, cómo garantizan tu dinero. Es un desarrollo inmobiliario que va a estar protegido por un fiecomiso. Ya existen los permisos de construcción. Ya está el uso de suelo. Ya empezó la construcción. O sea, ¿qué garantiza tu dinero? No, pues si inviertes en un banco, por ejemplo, una SOFIPO, pues tienes una protección de un seguro. Si inviertes en deuda gubernamental, pues sabes que tienes el respaldo del gobierno mexicano, del gobierno de la economía del país. Entonces, ¿qué garantiza tu dinero? Es un fiecomiso, es un seguro, es una garantía física. ¿Qué documentos y qué activos, si es momento dado, garantizan que tu dinero, que se le va a hacer buen uso a tu dinero y que en un momento dado lo vas a poder retirar? Si no existen las garantías suficientes, ya será tu decisión si es que te metes a un riesgo de ese tamaño. O si decides, sabes que yo por estas, por este nivel de garantías, yo necesito mayor rendimiento porque las garantías dan seguridad. Y acuérdate que la seguridad va de la mano con el rendimiento. Eso es una ley. Así que tú podrás hacer la evaluación. Si te dicen, oye, pues es que con todas las garantías y con todos los seguros puedo ganar el 10% de rendimiento. Tú no me estás dando nada de garantías, de seguridad y me estás ofreciendo el 15%, pues yo no estoy dispuesto a aceptar ese 5% extra. Ya será que tú evalúes esta famosa relación del riesgo-rendimiento. Así que aplica estos conceptos al momento de evaluar una oportunidad de inversión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!